Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente a estas entrevistas de Ledesma para todojujuy.com. Hoy hablamos de un tema muy actual que obviamente trata de salud. Hablamos de cannabis y para eso ya estamos en presencia del doctor Roberto Alemán. Él es el director de la Asociación de Cannabis Medicinal Jujuy. No lo quería decir mal. Doc, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias Maru por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Doc, en realidad hay muchísimo para hablar de cannabis, del tratamiento, de todo, pero me parece que lo más actual es comenzar hablando de la última información hace pocos días sobre lo que dijo el ANMAT. Esto me parece que es un logro muy grande para la provincia de Jujuy. Tal cual, es yo creo que la frutilla del postre de todo esto que venimos trabajando, no solamente en la Asociación Cannabis Medicinal Jujuy, sino también la muestra del gobierno que está dispuesto a apostar por el cannabis y esto es como la frutillita del postre. Hoy tenemos un producto 100% jujeño que es producido desde la semilla hasta el frasquito de aceite, 100% por manos jujeñas y es un orgullo. Es un orgullo como jujeño y como médico que me estoy dedicando a la endocannabinología que es con lo que tratamos a los pacientes. Ahora, es un orgullo jujeño y me encanta y usted hace referencia a esta parte de la medicina. El país, la Argentina entera, entonces, los profesionales de la salud están capacitados, se están capacitando. ¿Cómo es la reacción de ellos? Hoy en día hay muy pocos médicos capacitados en lo que es esta rama nueva que es la endocannabinología. Digamos también que en Latinoamérica también somos muy pocos y en el mundo también somos muy pocos. ¿Y esto por qué? Es porque la planta de cannabis o la planta de marihuana venía siendo muy demonizada durante muchos años. Y en la facultad de medicina y en todo lo que es la información médica hasta el momento, viene inyectando siempre esta sensación de que la marihuana queda dentro de las drogas pesadas, de las drogas duras. Y hace muy poco la Organización Mundial de la Salud quitó a la marihuana o a la planta de cannabis de esta lista tan cruel para el cannabis que no se merece estar ahí. Y a partir de ese momento se empezó a investigar mucho más de la parte clínica que generan los canabinoides o los fitocannabinoides en el cuerpo humano. Ahora, partamos desde el desconocimiento que hay para la gente normalmente, porque si hablamos de cannabis hemos escuchado hablar muchísimo. Yo por hoy, no sé, me duele la pierna, ay, hacete fricciones con algo con cannabis y te dan, la gente normal te receta cannabis, hay cremas con cannabis. ¿Cómo es realidad el uso del cannabis? Bien, en los tratamientos con cannabis nosotros vemos que hay una forma de adquirir el conocimiento muy distinto a las otras medicaciones que nosotros como médicos estamos acostumbrados, un ibuprofen, un paracetamol, nosotros lo aprendemos en la facultad, lo aprendemos también a través de visitadores médicos que generan la información de los medicamentos, de los últimos medicamentos y se hacen simposios y congresos. En el caso de cannabis fue totalmente al revés, porque las personas que empezaron a cultivar fueron las mamás que tenían sus hijos con epilepsia y a partir de ellas surgió el conocimiento inicial para dar vuelta, digamos, esta realidad con el cannabis que en el 2017 se promulgó la ley 27.350 de cannabis medicinal gracias a la lucha incalzable de estas mamás. Entonces los médicos nos topamos con una realidad al principio de que el conocimiento con respecto a las terapias con cannabis venían de las personas, venían de los enfermos, venían de las familias. Y hasta hace muy poco tiempo no existía un exceso a la información de calidad científica con respecto a cannabis porque estaba prohibido. A partir del 2017, bueno, se abre la brecha para poder investigar, para poder aprender y para poder obtener el conocimiento que generan otros países, por ejemplo, Israel, Estados Unidos, Canadá, que son países que están muy avanzados en el tema. Ahora, yo lo escucho hablar y me imagino, ¿no? Esto con la ANMAT ya permitiendo a Canava, en la provincia de Jujuy, que se haga cada vez más grande, que se empiece a expandir y otras provincias que quieren seguir esto, ¿cómo va a ser de ahora en más el tratamiento? Desde acá, médicos jujeños están capacitando, personal jujeño está capacitándose, están haciendo redes, ¿cómo es? Bien, la asociación Canavis Medicinal Jujuy tiene planificado para, a partir de ahora en adelante, generar capacitaciones para los profesionales médicos y no médicos, para todos los profesionales de la salud. Obviamente van a tener su profundidad en el caso de los médicos. Ya hay un curso que lo organizó el Ministerio de Salud junto con Canava, que es el curso que lo brinda la Universidad Israelita, que es un curso muy interesante. Pero además de eso, nosotros en la asociación vamos a ir desmitificando también la planta y volteando paredes en las instituciones, que eso es lo más importante. Doc, nos queda muy poco tiempo, solamente, bueno, por ahora, porque lo vamos a seguir invitando, pero me interesa saber, no cualquier médico puede recetar, no para cualquier cosa se puede recetar, porque la gente a veces cree y dice, bueno, voy que me receten el aceite y ya está. ¿Cómo es ese procedimiento? Actualmente la legislación dice que cualquier médico puede recetar cualquier medicamento, ¿sí? Así como cualquier médico puede recetar diazepam, clonazepam y distintas psicofármacos, cualquier médico puede recetar aceite de cannabis acá en Jujuy y en todo el país. Lo único que se necesita es una receta con duplicado, con el nombre del producto y el diagnóstico. Lo importante de esto es que a veces nosotros no sabemos utilizar los medicamentos. Entonces, como médicos tenemos que tener la responsabilidad de formarnos en cannabis y tratar de brindarle al paciente la mejor atención, que para eso estamos. Exactamente, Doc. Muchísimas gracias y la verdad que la charla con usted me deja un signo de pregunta enorme para seguir charlando, así que lo espero pronto. pronto. Bueno, Maru, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes también, como siempre, les doy las gracias por acompañarnos en estas entrevistas. Hoy hablamos de salud, hoy hablamos de cannabis, quedan muchísimos temas para seguir tocando y por supuesto será hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.